Lo que pueden presentar los dos equipos para este compromiso de Copa. En el caso de la América, Óscar Jiménez en la portería porque Marchesin fue convocado por Argentina y recibió cuatro goles, no le fue bien. Aguilar Valdez, Aguilar y Zamudio, ahí no tiene problemas el América. Guido Rodríguez, William Da Silva en la media cancha de contención, Carlos Darwin Quintero, Diego Lainez, El Güero Díaz y Silvio Romero. No está disponible Renato que no hizo el viaje por cuestiones físicas, está Uribe convocatoria con Colombia, Uribe Peralta convocatoria por México y me está faltando uno, Marchesin, Edson Álvarez. Edson Álvarez es el otro que está lesionado. Rayados, ¿cómo saltaría hoy a la cancha para jugar contra América? Carrizo, el guardameta argentino que por cierto ha parado en la copa. Cuárez, Nicolás Sánchez, Basanta y Banjioni, o Banjioni como usted prefiera. Nicolás Sánchez y Basanta está ausente el cachorro Montes. Molina y Jonathan González, Nery Cardoso y Ponchito González, Dorland Pavón y Funes Mori. Está Carlos Sánchez convocado con Uruguay y también John Estefan Medina y también Avilés Hurtado. Son, digamos, un número de ausencias bastante parejo. Son, digamos, un número de ausencias bastante parejo.